Hola, muy buenas tardes. Continuamos desde este espacio de Sociedad Civil Catalana en este día de San Jordi 2021, fiesta de la rosa, fiesta de la cultura, fiesta de la amistad civil, fiesta catalana, fiesta española, fiesta de todos los catalanes. Hoy tenemos con nosotros, y ahora tenemos con nosotros, a Nuri Amad, periodista, documentalista, escritora universal, catalana, española y universal, porque ha vivido por todo el mundo. Bueno, grandísima narradora de nuestra tierra y de las letras catalanas. Noembalde ha sido galardonada con el premio Ciudad de Barcelona del año 2002, con el premio Ramón Llull del año 2011, y sus obras han sido traducidas. Yo me he quedado, no conocía, Nuri, a esta faceta, a una cantidad ingente de idiomas, podríamos destacar el francés, el inglés, el italiano, el árabe, el alemán, el chino. Y el cheico y otros muchos, que ahora no me detendré, pero debe ser impactante ver tu obra en chino. Entre sus obras de novela, teatro, ensayo, poesía, quizá podríamos destacar, ¿no? Todos somos Kafka, viajar es muy difícil, la intimidad, reina de América, amor infiel, poemas impuros, el país del alma, amor y guerra, y su último libro, El sanatorio, que se ha agotado ya, aquí, hace un rato, y hemos ido, y también estaba por aquí, que no quedaban ejemplares en algún sitio por aquí, cerca. Nuri, en primer lugar, ¿qué es para ti San Jordi? ¿Qué es para ti San Jordi? ¿Y cómo estás viviendo este San Jordi tan peculiar este año? Sí, con sorpresa, porque al llegar aquí, la verdad, pensaba que había menos gente en la ciudad, pero es que jamás la había visto como ahora, como hoy. O sea, colas, colas inmensas, bueno, ya, la gente lo tiene que saber, pero es de horas, porque me he tenido un rato antes, como he venido caminando, y de librerías, intentando entrar con colas en Paseo de Gracia para comprar libros, o sea, que realmente es, bueno, es como este año nos toca con pandemia, pues también es especial, pero sí, por ejemplo, una buena noticia dentro de todas las malas de la pandemia, para mí es que se están vendiendo libros, y que yo a estas alturas que voy mucho a las librerías, voy mucho, bueno, y el trabajo, ¿no?, y además el placer, ¿no?, la lectura, veo, yo mismo tengo que hacer colas para comprar un libro un día entre semana, ¿no? Pues eso hace ilusión, ¿no?, porque el sector editorial ha pasado un año muy difícil. Nuria, me gustaría que nos dijeras que es para ti un libro, porque los libros, es verdad que a quienes nos gusta leer, pues son algo muy especial, y tú, tu vida han sido los libros, ¿qué significan para ti los libros? ¿Y te han acompañado este año? ¿Te han acompañado este año especial de reclusión? ¿Cómo has vivido este año? ¿Cuál ha sido tu relación con los libros? Primero te contesto una primera pregunta que es muy profunda. Yo me puedo definir un poco también como una mujer libro, de alguna manera, ¿no?, de pequeña, es muy largo contar, y hablas escrito sobre ello, pues leía sin saber leer, me pasaba horas con un libro desconocido, digamos, de etapas de mi padre, por ejemplo, leyendo, y hablaba yo, sin leerla. Digamos, tengo este recuerdo, no más. Y, bueno, cuando descubrí la lectura, descubrí la vida, no sé qué decirte, ya sabía que sería escritora, es que esto queda muy romántico, eso es muy práctica al mismo tiempo, pero es verdad, o sea, que, además, la literatura, bueno, para mí es una forma de arte, desde luego, me gustan los libros que tienen también esta, sobre todo, también los libros que tienen esta voluntad de tener una voz personal, también estas características, y, bueno, no sé, tengo una biblioteca viva, vivida, en mi casa, soy un poco idiómana, en cierto sentido, incluso publiqué un libro que se titulaba El ladrón de libros, y en su momento, hace muchos años de eso, y también, bueno, dijeron que introduje la metaliteratura sin saber lo que era en aquel momento la metaliteratura, por ejemplo, Todos somos Kafka, la narradora, el padre de la narradora es Kafka, el marido es Joyce, etc., ¿no? O sea, en fin, es una novela, evidente. Es curioso, ¿no? Porque yo, que me gusta mucho leer, y mis hijos me ven leer, a veces tengo un hijo de dos años o tres que coge un libro y lo lee sin saber leer, lo mira, ¿no? Y ahora me ha hecho mucha gracia que tú comentaras esto, ¿cómo podemos transmitir este cariño por la lectura, Nuria, las nuevas generaciones? ¿Es en la escuela, es en casa, es...? Yo creo que ya se tiene, ¿eh? Sinceramente, yo era descreída en este sentido, pero estoy viendo que la gente joven, sobre todo ahora, es que es una gran sorpresa, están leyendo libros, y buenos libros, se ven las editoriales también, que no se quejan, además, en estos momentos. Bueno, dar consejos para que nuestros hijos vean, en fin, yo creo que a todos los conoces. Pues sí, sí. Pero, bueno, disculpa. Tú has vivido muchos años, ¿no? Y en los que has ido presentando, como decíamos antes, novela, poesía, ensayo, teatro... Te has puesto en la piel, ahora referías de autores como Kafka, has tratado del amor y de la guerra, te has adentrado literariamente, pues en los abismos de la violencia, del narcotráfico, has jugado con los pliegues de la literatura, con los reflejos, con los espejos de la literatura... A mí me gustaría, hoy que te tenemos aquí, Nuria, y que nos has hecho este honor de venir con Sociedad Civil Catalana, ¿cómo describirías la evolución de tu trayectoria, de tus temas literarios, y qué lógica sigue tu trayectoria como autora? Si es que tiene una lógica, o quizás no ha habido lógica, ¿cómo describirías esa historia tuya como autora? Bueno, ocurren ahora dos puntos. En primer lugar, ya cuando empecé a escribir, escribí todo, no para publicar, damos 14, 15 años, y un poco después también, ya había un compromiso, sí, había... Mi compromiso era protestar contra lo que no era justo, yo tenía que no era justo, ¿no? Este compromiso, involuntariamente, lo he seguido manteniendo, ¿no? Ha sido compromiso social, político también, sobre todo compromiso con la literatura, ¿no? Y he tenido grandes maestros que no han sido amidos, he tenido esta suerte, como eran de escritores del mundo latinoamericano, ¿no? Que también, por ejemplo, Samuel Beckett, que me he conocido siendo muy joven, en fin, que todo eso también ha motivado, pero en fin, es algo que yo muchas veces digo, ya se acabó, ya no me comprometo más, pero es imposible. Entonces, todas mis novelas, de alguna manera, no sé, ¿has citado Reina de América? Es una novela, como digo, es mi novela colombiana, porque habló de lo que pasaba, la guerra, era una guerra exactamente, lo que estaba pasando en Colombia en su momento, y me acuerdo que enseguida que se publicó, me invitaron a ir a Colombia, y me decían, ¿cómo puede una catalana escribiros lo que pasa aquí a diario? Pues esta es la literatura. Esto, como responde a la segunda pregunta, este es el poder de la literatura, premonición, clarividencia. Entonces, ¿tú crees más en la literatura y en la figura del intelectual comprometido que no en la literatura por la literatura o en el arte por el arte? No es que crea, porque todo va a unir lo que acabas de decir. No es que crea más. Bueno, soy de esta manera, pero escribo lo que quiero. O sea, no es que digo, ahora voy a escribir una novela política sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña. Luego hablaremos de ella. No, pero, por ejemplo, o Colombia, no. O sea, me viene dado. También esto es la gracia de estar tantos años escribiendo, que aprendes cosas, ¿no? Cuando dices, ¿es una novela biográfica? Yo siempre digo que sí. No porque cuento mi vida. Esto puede ser interesante. No porque cuente mi vida, sino porque cada novela o cada libro de ensayo o de poemas tiene un momento específico en tu vida. O sea, responden a lo que yo estoy viviendo como persona en aquel momento, ¿no? O sea, siempre hay una novela detrás. Es muy interesante. En este sentido, Nuria, la mujer está muy presente en tu literatura. La experiencia femenina a veces es una experiencia dramática, dura, difícil. Tú te consideras una autora feminista. ¿Tú cómo ves esta polémica? Permíteme que ahora baje de la literatura a los debates actuales, ¿no? Entre el feminismo clásico y este feminismo más constructivista o queer, que este debate tan interesante que hay ahora dentro del movimiento. ¿Cómo te posicionas tú? Esto nos llevaría horas, pero te lo voy a decir resumido un poco. Yo me considero una escritora. Por supuesto, escritora que además soy mujer. Entonces, ya lo he dicho, si soy comprometida con el mundo que estoy viviendo, con la sociedad, pues desde el primer momento he protestado sobre nuestros derechos como mujer. Ahora, feminista, mira, si yo estoy en contra de los sismos, está muy claro también, de todos. Nacionalismo, independentismo, feminismo, los sismos ya me molestan. Entonces, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En un momento dado, hace años, cuando presenté un libro de Ángeles Maceta en un seminario de lecciones de maestros que hicimos, por lo menos hicieron, dije, y todo esto sale en un artículo en la revista Claves, ¿cómo es posible que en el boom latinoamericano no hubiera ni una mujer? esto es deficiente, relativamente interesante. Entonces, digo, los porqués, las razones, ¿no? Cuando hay Elena Garro, grandes escritorias, el espectro del Brasil, grandes trabajadoras, Luisa Bombal, a la que Ruz le sacó unas frases, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi forma de comprometer con lo que está haciendo con el feminismo o con los derechos por la libertad, con la defensa de la mujer, por supuesto, frente a todas las agresiones que se seguimos sufriendo, ¿no? en el grado de distintos niveles. Nuria, tu última novela es sobre, de algún modo, sobre Cataluña, es el sanatorio. No es la primera vez que tratas en tu literatura las heridas psicológicas o esta temática de la sanidad psicológica, ¿no? Pero en este caso, pues le das un enfoque social y político. Curiosamente, hace tres años, en esta novela, dividías a la población, me ha llamado mucho la atención, entre contagiados y asintomáticos, frente a la propaganda nacionalista. Y decías, vivo en un país enfermo y su decorado apunta que me tocará envejecer aquí. Así empieza la narración. Es una novela sobre Cataluña, ¿de qué estamos enfermos, Nuria? No es muy fuerte esta afirmación tuya, o sea, ¿no te machacaron por decirlo? Es una novela, pero voy a contestar primero. Lo he dicho antes, pero insisto en eso. Yo no me propuse escribir una novela como la que escribí. Esta es la gracia, como si digo, me vino Dara, también parece un poco así, como que lo estoy inventando, ¿no? Como una cosa de... ¿Crees en el daimo? De milagrosa. ¿Tú crees en el genio? No, esto te lo da la experiencia, ¿no? De los libros que escribes. Yo no había vuelto a Colombia desde los 25 años y cuando tenía 45 escribí una novela colombiana, sin haber vuelto. ¿cómo yo sabía lo que estaba pasando ahí? Bueno, hay un, llamemos instinto, si queréis, si hay una intuición y cuando logras esto ya lo has ganado mucho escribiendo, ¿no? Entonces, en este caso del sanatorio, ¿cómo puede ser que en el 2014 yo estuviera escribiendo este libro? Es que además hay más. Un libro, por supuesto, yo dolida por lo que está pasando en Cataluña. Me fui a Madrid en este momento, sobre todo a la mitad, en el 2015. Empecé en el 2014 aquí. Y entonces, realmente, el sanatorio, un virus, es que no has dicho la palabra virus, un virus que se llama nacionalismo populista, que no es solamente el independentista, hay otras naciones populistas como aquí estamos viviendo en parte del gobierno español hoy en día, o como también Boris Johnson, por ejemplo, o Trump, o sea, todo esto, en aquellos momentos no existían estos personales, por ejemplo, siendo presidentes, ¿no? Y ya es una avanzada, incluso me dijeron, ¿y qué es populismo? ¿Por qué pones tanto populismo? Yo llegué a ver esto en el manuscrito, cuando le dieron el manuscrito. Digamos, también ponía nacionalismo, pero en fin, este sanatorio, como tú dices, lo he dicho, lo he definido muy bien, pero falta algo, están los infectados por, es una distopía, ¿no? Es una sociedad imaginaria, bajo un régimen totalitario, esto es la metáfora del sanatorio, la mitad de la población tiene el virus, la otra mitad no lo tiene, los que no lo tienen son las víctimas, yo llamo los callados. Ahí se, tuve un acierto, otra que evidencia, sale mucho en la novela, digamos, es como el país de los callados, que es gracioso, porque Mario Vargas Llosa utilizó esta frase como título para su novela patria, para hacer la crítica de patria. Bueno, me encantan, Pero, ¿y qué eran los callados? Los callados seríamos nosotros, tú y yo, los que, los que protestábamos por esta situación y nos atrevíamos a decirlo, o sea, porque había los callados mudos, lo vivimos esto mucho. Pero tú te atreviste, Nuria. Sí, bueno, pero no tiene ningún mérito, porque yo pensaba, yo prefiero ser muda, es más cómodo, ¿no? Pero me dolía, entonces hay las voces de los callados, los que no hablan, los que empiezan a hablar, y allí están los que empiezan a hablar y a hacer cosas. Es realmente la metáfora de Cataluña, pero es también Venezuela, donde me detuvieron, por cierto, se inauguró la feria de Quinto allí, de los anti-Maduro, problema, es también, por eso esto me impactó bastante en este sentido, y también he expuesto Estados Unidos con Trump, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la vacuna? La vacuna, es la que está bueno. Mira, la vacuna, ¿qué te voy a decir? En aquel momento, ahora que hablamos de política, éramos muy pocos, hablábamos de la sociedad civil, por suerte, y de los intelectuales, los escritores, yo no, esta palabra, para mí no es que se entienda bien, o un mérito, no, pero yo lo reivindico, porque, por ejemplo, estas sociedades distópicas reniegan los intelectuales, por algo será, por decir otra verdad, entonces, de escritores, también había pocos, había algunos, muchos se fueron, se exiliaron, por ejemplo, Félix de Azuda, por ejemplo, era uno de ellos, Félix de Azuda, y bueno, algunos, de los que hablaban, y otros, pues, fueron callados, y, tengo una anécdota, que explicaría más, pero no quiero extinguerme, entonces, creo que has dado la clave, hay que hablar, hay que hablar, pero ahora, es que, tú me has hecho una pregunta, y la contesto de esta manera, ¿cómo puede ser, en un momento dado, en el año, creo que 2017, que me acuerdo, que yo escuché los medios, diciendo que toda Cataluña, es independentista, entonces, yo puse un mensaje, donde yo escribo, en Opinión del País, que vivía mucho de mí, un mensaje a Andrés Rojo, y le dije, oye, no es verdad, esto no es cierto, entonces, dice, no, pero nadie habla, y contestó, digo, no, pues si quieres, porque no hacéis una encuesta, y para el momento del proceso, ¿acordes? Porque esto fue difícil, 2017, publicasteis ahí, Cochet, exactamente, pues esto fue gracias a este mensaje, entonces, yo te hago una lista, y mira, lo importante, el efecto que tuvo esto, que Cochet, Juan Manuel Serrat, Eduardo Mendoza de nuevo, bueno, varios, por lo que se, bueno, yo misma, claro, y cada uno con sus matices, escribíamos en contra del referendo, y rompierais la espiral del silencio, a partir de ahí, ibas a una cena y podías hablar, esto fue muy importante. Nuria, tenemos, son entrevistas breves, podríamos estar tres horas hablando, es maravilloso, te voy a hacer una última pregunta, muy difícil, muy difícil, yo te digo, yo te digo, imagínate, imagínate, te han detenido los nacionalistas, y te llevan a una isla exiliada, y solo te dejan llevar dos libros, uno ajeno, y otro tuyo, tus dos principales amores, podrías revelarnos cuáles serían. El mío es muy difícil, entonces no voy a contestar, porque me llevaría, de los que me gustan más, pues uno de ellos, porque no puedo decir uno, sinceramente, ¿y de los que no son tuyos? O tal vez el que estoy escribiendo ahora, ¿entiendes? Que es el que más tienes en el mismo momento, pero me llevaría, porque además he escrito una biografía del personaje, que se va a publicar en chino, por cierto, que es Juan Rulfo, Juan Rulfo, es un gran escritor mexicano, publicó solo dos libros, una novela Pedro Páramo, y un individuo relato, y ya no llamas. Es el gran maestro, gran maestro literario, no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice, por lo que escribo entre líneas, es, bueno, fue, ha sido maestro de todos los del mundo, entre ellos, gracias a Márquez. Pues gracias por darnos también esta pista literaria, esta recomendación en el día de hoy. Nuria, gracias por tu valentía, y muchísimas gracias por acompañarnos, a los amigos de Sociedad Civil Catalana. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias de verdad. Hasta pronto.